CNN Radio, siempre del lado de la información. Bueno, muy bien, seguimos ahora en Consentido Común, seguimos en CNN Radio Rosario y vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en el sector agropecuario, que es un sector que siguió trabajando full, o prácticamente full, en toda esta cuarentena, fundamentalmente por estar vinculado a los alimentos, a las exportaciones que son tan necesarias. Sin embargo, es un sector que está como un poco trabado y con algún hostigamiento desde el gobierno, en principio. Vamos a revisar todo esto con Luis Miguel Echeverre, fue ministro de Agroindustria de la Nación, y le vamos a pedir a él que nos cuente su punto de vista sobre lo que está pasando. ¿Qué tal Luis Miguel? Marcelo Fernández, buen día. ¿Qué tal Marcelo? Buen día. La realidad es que lo describiste muy bien, ¿no? Porque no se entiende que el gobierno esté hostigando al único sector que hoy está generando dólares. Habitualmente, el campo genera el 60%, 6 dólares de cada 10 ingresos al país, lo genera el campo, la agroindustria, y otros sectores son la energía, por ejemplo, y el turismo. Bueno, ya sabemos lo que pasó con el precio del petróleo, por un lado, y sabemos también lo que pasó con el turismo, debido lamentablemente al coronavirus. Entonces, que estén poniendo trabas, que estén hostigando a través de diferentes métodos este sector tan importante para la vida del país, realmente no se entiende. Es difícil, es difícil de entender, perdón Luis Miguel, sí. Sí. No, decía que es realmente difícil de entender porque me parece, yo no sé si será una cuestión, no quiero creer, pero una cuestión ideológica, porque se ha visto que el campo cuando se le ha dado apoyo ha respondido, y ahora no parece ser ese tiempo, ¿no? No cabe ninguna duda de que es ideológico, porque están haciendo exactamente, están cometiendo los mismos errores que cometieron el gobierno anterior de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner. De a uno van apareciendo, ahora están otra vez los inspectores de la CIP yendo a Córdoba a hostigar a los productores para pedirle datos que electrónicamente tienen a través del CISA, de todas las declaraciones que hacen online los productores que nosotros modernizamos, simplificamos y ayudamos a que tenga el Estado Nacional toda la información necesaria de siembra, cosecha, copio, etc. O sea, es una, digamos, un accionar de más, ¿no?, que molesta. Otra cosa muy grosera fue el de discriminar a los productores de soja y de trigo a la hora de poder recibir créditos. O sea, toda la economía puede recibir créditos a una determinada tasa menos los productores de soja y de trigo. Sí, sí, eso es increíble, ¿no? Porque aparte estamos hablando de un dólar para el campo que está ridículamente atrasado con lo que es el dólar de compra y venta libre que no es legal, o sí, si uno lo hace a través de contado con liquidación o bolsa y que está en ciento y pico, ciento veinte pesos, ciento veinticinco pesos. ¿No? El dólar de verdad está ciento y pico. Si uno se quiere juntar con un billete para decir las cosas como son, tiene que pagar más de ciento treinta pesos por cada dólar, ¿no? El dólar o quizá está sesenta y pico, sesenta y siete. Bueno, eso que hay que restarle, en el caso de la soja, treinta y tres por ciento. Sí. Ahora, Luis Miguel, me tomo una palabra. Ahora, los mismos errores de antes, cuando uno comete los mismos errores, en general suceden los mismos efectos, ¿no? Es que justamente, pero es como todavía quedaba la duda en el último uno. ¿Es que el gobierno no quiere llevar al socialismo? O sea, por supuesto que a alguno le pueda hacer una palabra romántica. ¿Qué es eso? O sea, el gobierno de Cristina Kirchner, con el candidato que puso Alberto Fernández, quiere llevar a la Argentina a lo que es Venezuela. Y están haciendo todos los pasos, como hicieron en aquel momento, para lograr ese objetivo. O sea, esa es la discusión de fondos. Si queremos una república democrática, si queremos un sistema económico capitalista, con toda la visión social que haga falta, pero un sistema económico capitalista, que es el sistema por el cual han progresado los países, o si queremos ir al sistema socialista de Cuba, Venezuela y otros países del mundo, que ya viene fracasando hace 70 años. Ahora, Luis Miguel, las señales son bastante contradictorias, porque tengo presente que hace poquitas semanas atrás, una o dos, al momento de sentarse para tomar una posición con la deuda, llamaron a todas las entidades del campo, entre otras, para acompañamiento. Y después las otras señales son mucho más confusas, más dudosas, negativas definitivamente en algunos casos, como lo que usted recién contaba, de lo que está pasando con la FIPA en Córdoba, o el tema del Banco Central y el financiamiento. Es una situación rara la que está sucediendo con el campo. Para mí no, o sea, entretienen con conversación, pero después en los hechos concursos es lo opuesto a lo que prometen, o a lo que quieren. Lo que puede, por ejemplo, el amague de salir de, o mejor dicho, la decisión de dejar de negociar tratados de libre comercio. Es un suicidio. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, todos los países quieren agregar valor y generar empleo. Eso es una obviedad. Pero todos los países también necesitan y necesitamos comprar y vender. Entonces, frente a la apertura indiscriminada que puede causar daño en cualquiera de las dos economías, los países dicen, no, a ver, vamos a comerciar, pero vamos a ver con qué reglas. Bueno, es brillante. Entonces uno dice, bueno, supongamos Unión Europea-Mercosur, en tal momento vamos a bajar los aranceles a cero en estos productos, en estos los vamos a bajar en cinco años, hasta quince años, hay sectores que tienen tiempo para adecuarse, para competir, tanto en Europa, que les preocupa mucho nuestra eficiencia en la agroindustria, como acá algunas industrias que necesitan quince años para adaptarse. Bueno, eso es lo racional, eso es lo adulto, porque, repito, está muy bueno acceder a nuestras industrias, a nuestros productores acceder a un mercado que tiene 500 millones de habitantes y el triple de poder adquisitivo que nosotros. Entonces, decir que Argentina se retira de cualquier futura negociación con mercados como Canadá, Corea o la India, ¿qué se hiciera? Pero no es que se hiciera porque se confundieron, porque ellos creen que hay que cerrar los aranceles y vivir con lo nuestro, esa, digamos, idea nefasta que tuvo un economista en el pasado, que tanto daño le hizo al país, y que de esa manera no va a ir bien. Bueno, ya, por el fracaso de décadas, creo que ha demostrado que no. ¿De quién le va bien? Al revés. A los países que se integran, a los países que compiten, a los países que mejoran sus condiciones de economía, que practican el comercio, o sea, la forma de hacer crecer una economía y que haya comercio, actividad comercial. Así es lo que se genera, se genera puestos de trabajo. Luis Miguel, esto empieza a funcionar como desincentivos dentro de la actividad, me imagino, a la hora de pensar un poquito para adelante, inversiones, negocios, siembra, o todavía no. Por supuesto, sin ninguna duda. Y encima, esta quita de financiamiento o discriminación a los productores de soja y maíz, bueno, están calculando cuánta área reducir, o reducir insumos, menos fertilizantes, menos servicios, menos cantidad de semillas, porque dicen, mirá, si me van a sacar, aparte de nada que está cerrado, si me van a sacar, o no me van a financiar, o si el semilla no me cuesta más caro, no, bueno, hago menos. Sí, claro. Es nefasto. Es nefasto esto. Y, otra vez, ¿quién va a suplantar los ingresos del campo? Ahí vi una estadística el otro día que está segundo o tercero de exportación de automóviles. Pero, claro, con un monto que no está neteado. Para producir un automóvil acá, hay que importar 60, 65% de partes que no se fabrican en el país. Un monto de la exportación, pero ¿cuánto costó esa exportación? ¿Cuántos dólares nos costó poder armar un auto acá? En el caso del campo, es todo lo contrario, no importamos nada para producir lo que producimos. Entonces, quiero graficar que debería ser al revés. Debería ser que a ver qué incentivo le puedo dar a esta gente que son uno de los pocos que están invirtiendo en el país para que hagan más inversión porque de esa manera se beneficia la economía nacional. Pero bueno, pero como decíamos recién, a mí entender, el plan es otro, ¿no? Sí, sí. Evidentemente, tiene que pasar por algún otro lado, me imagino más por lo ideológico, probablemente porque es fácil comparar dos modelos vinculados con el sector agropecuario, lo que fue antes el gobierno de Cristina Fernández, lo que fue después el gobierno del presidente Macri, en donde los incentivos reacomodados generaron una reacción que se notó, que se vio, que fue muy objetivo y palpable. Así que, y eso que beneficia, por supuesto al sector agropecuario, pero también en estas circunstancias al gobierno y rechazar esa forma de trabajar tiene que pasar inevitablemente por otro lado porque racionalmente es difícil de entender. Bueno, te voy a dar un ejemplo muy gráfico para todos los oyentes de Rosario. A ver, ustedes rosarinos, que tengo gran cariño por esa linda ciudad que incluso viví cuando era chico ahí, ¿qué prefieren? Tener los ¿cuántos? 10, 15, 16 terminales portuarios que tienen en la costa del río Paraná, ¿les creen que es bueno o creen que es malo? ¿Prefieren tenerlo o prefieren no tenerlo? Bueno, es una obviedad que me parece que por todo lo que generan todos esos puertos privados es mejor tenerlos. Bueno, antes de eso, el que tenía el monopolio de la comercialización y la elevación de granos era el Estado, la Junta Nacional de Granos, ¿no? Así es. Bueno, entonces, y lo que propone este gobierno es volver a la Junta Nacional de Granos. Entonces, yo creo que ese es un ejemplo muy gráfico de lo que significa dejar que el sector privado invierta, de que pueda tener, desarrollar sus negocios y que esos negocios crecieron, que lo tenga en manos el Estado como sigue proponiendo el actual gobierno, que sería, bueno, volver a ese pasado donde era una cosa chiquita, bueno, atacada por diferentes motivos, ¿no? Ineficiente, donde el Estado Nacional se quedaba con buena parte del trabajo y el capital de los productores. Así que yo creo que ahí en Rosario tienen un ejemplo muy gráfico de lo que significa una economía capitalista, donde con ciertas condiciones invirtieron muchas empresas nacionales y extranjeras, generaron empleo, siguen generando empleo y agregado de valor, porque hoy más del 80% de la soja que se produce en la Argentina sale industrializada de ahí de Rosario como harina de soja o como ajeite, o sea, más del 80%. Bueno, ese es un muy buen ejemplo para ver, lo otro sería volver a los hilos de ahí del puerto, ¿no? Que era lo único que tenía el Estado Nacional durante la Junta Nacional de Granos. No, pero si hay una ciudad que conoce bien los beneficios de que al campo le vaya bien es Rosario, indudablemente, así que nosotros lo tenemos más claro que nadie, por eso estamos tan preocupados además. Luis Miguel, le agradezco mucho este tiempo para conversar con nosotros. No, por favor, gracias por llamar, buen día. Al contrario, un saludo, adiós, hasta luego. Hemos conversado con Luis Miguel Echeveres, fue ministro de Agroindustria en el gobierno anterior y estaba marcando nítidamente las diferencias con la política que un poquito erráticas, para decirlo con alguna benevolencia, un poquito erráticas, digámoslo, dejémoslo ahí, está llevando adelante este gobierno con relación al sector agropecuario.